Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Esto es lo que se practica cuando se medita o se reza. Aceptación de las circunstancias, de lo que hay, de lo que es. La gente piensa que la aceptación es sumisión, pero eso no es cierto. La aceptación de las cosas como son es algo de personas inteligentes. Piensa esto, lo que es, ya es. Si algo está ya en el momento presente, nada podrá cambiarlo, porque ya ha aparecido. Lo único que se puede hacer es aceptarlo para después transformarlo. Aceptar y transformar. Esa es la clave.